¿Sabías que en este momento hay miles de millones de bacterias viviendo en nuestro cuerpo? Pero, ¿qué tan positivo es esto? Bacterias Las bacterias son organismos unicelulares. Esto quiere decir que están hechos de una única célula. Con tamaño promedio aproximado de entre 0.5 a 5 micrómetros. Las bacterias son células procariotas con estructura sencilla. El término procariota se refiere a que como son organismos muy sencillos, no cuentan con un núcleo diferenciado, por lo que su material genético no se encuentra unificado, sino que se encuentra en el citoplasma. Este es un líquido gelatinoso del que está hecha la célula. La clasificación de las bacterias puede darse de muchas maneras. Por ejemplo, de acuerdo al grosor de su pared celular. Gram positiva, con pared celular gruesa. Y gram negativa, con bacterias con pared celular delgada. También se pueden clasificar de acuerdo a su forma. Cocos, que son bacterias esféricas. Bacilos, bacterias en forma de barra o bastón. Espírilos, con pared celular rígida. Vibriones, bacterias curvadas que pueden tener forma de coma o cacahuate. Y espiroquetas, con pared celular flexible. E igualmente, se pueden clasificar de acuerdo a cómo se alimentan. Fototrofas, que se alimentan por medio de fotones de luz. Quimiotrofas, estas se alimentan de sustratos inorgánicos reducidos. Y quimiotrofas, de sustratos minerales. Organotrofas, de sustratos orgánicos. Y quimiorganotrofas, que se alimentan de materia orgánica. Estas son algunas clasificaciones de las bacterias. Como dijimos en el inicio del video, nosotros ahora mismo tenemos miles de millones de bacterias que viven en nuestro cuerpo. Y a pesar de que esto pueda sonar peligroso, la realidad es que la gran mayoría de las bacterias no representan un peligro para nosotros. Ya que podemos encontrarlas en las vías respiratorias, la boca, el sistema digestivo, reproductivo y urinario, sin causar daño alguno. De hecho, muchas bacterias nos ayudan en las funciones de nuestro cuerpo como es el caso de la flora intestinal. Que esta es un conjunto de microorganismos que viven en nuestro sistema digestivo y está compuesto por cientos de miles de millones de bacterias beneficiosas. Esta flora intestinal defiende a nuestro sistema digestivo de organismos que puedan perjudicarnos e igualmente ayuda al correcto funcionamiento de dicho sistema. Entonces, como podemos ver, el tener bacterias en nuestro cuerpo puede beneficiarnos mucho. Y también hay bacterias que nos benefician en la alimentación. Por ejemplo, hay bacterias encargadas de fermentar la leche para producir queso, yogurt o mantequilla. Claro que hay bacterias que sí son malas para el organismo, ya sea el de una planta, una persona o un animal. Estas bacterias dañinas para nuestro organismo se les denomina como patógenos. Cuando esas bacterias dañinas entran a nuestro cuerpo y nuestro sistema inmunológico no puede combatirlas correctamente, nuestro médico puede recetarnos antibióticos, ya que los antibióticos combaten las infecciones bacterianas en nuestro cuerpo. De hecho, una de las más grandes epidemias de la historia fue causada por una bacteria. Tal fue el caso de la peste negra, ya que la bacteria Yersinia pestis ocasionaba inflamación de los ganglios linfáticos del tamaño del huevo de una gallina. En la ingle, axilas o cuello, además de causar fiebre, dolor de cabeza, fatiga y dolores musculares, para finalmente, en la mayoría de los infectados, causar la muerte. Por último, cabe mencionar que las bacterias están adaptadas a proliferar en todas las condiciones posibles, ya sea en climas muy fríos, muy calientes, debajo del mar, e inclusive se han llegado a encontrar bacterias viviendo cerca de desechos radioactivos. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.